...comunicación para ver una mirada, digamos, sobre esta realidad con el Secretario de Transporte de la Provincia, Secretario de Transporte y de Seguridad Vial, Benjamín Nieva. ¿Cómo está? Buen día, Benjamín. ¿Cómo está, Nieva? Gracias por atendernos, como siempre. Muy amable. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Saludos también a toda la audiencia. Gracias. Nieva, le hago una pequeña consulta antes de entrar al tema que es el del transporte público urbano y el interurbano de pasajeros. ¿Qué está pasando con este planteo de este grupo de pequeños empresarios y de choferes de colectivos de mediana distancia que dejaron sus ómnibus en la Plaza Independencia durante un tiempo bien extenso? Bueno, como usted lo sabe, no está dentro de la órbita de nuestra Secretaría de Transporte y Seguridad Vial, pero es un reclamo de empresarios, todo esto dentro de esta situación que nos aqueja a todos. Tienen un poco la pérdida de la venta de pasajes, están vinculados también a algunas empresas de turismo, están por el momento suspendidos todos los que son los viajes dentro de esta medida de fuerza, dispuesta no solamente a medida en los medios nacionales, gobierno nacional, sino también provincial, cerrado el turismo interno. Y uno entiende también la actividad de ellos que no pueden comercializar esa venta de pasajes y bueno, están ya desde hace meses sin la posibilidad de prestar ese servicio. Claro, claro. Lo que están haciendo es un reclamo de medida de fuerza, nosotros siempre apelamos al diálogo, además se lo decidió bien, contaba oportunidades, numerosas oportunidades en casa de gobierno, nosotros sin ir más lejos de ayer los recibimos con el Ministro de Seguridad de la provincia, con el señor encargado del área de turismo de la provincia también, con Sebastián Chauvelina, tratando de acercar posiciones, ver de qué forma podemos entablar el diálogo, el diálogo siempre fructífero, fructífero, para ayudar a algún buen puerto, los planteos de ellos que obedecen muchas veces, sobre todo a algún tipo de medida de tipo económico, exenciones impositivas, no pago de algunos impuestos, impuestos de patentes, bueno, algún tipo de medidas que están ajenas a la posibilidad de un Ministerio como el nuestro, el Ministerio de Seguridad, de brindarle algún tipo de solución, pero sí abrirle las puertas de casa de gobierno al diálogo, que eso no tiene que faltar nunca, quedamos la semana que viene, sin ir más lejos, lunes, martes, volvernos a reunir, para que ya con un planteo específico de ellos nosotros podamos ir viendo qué es lo que es solucionable, lo que se le puede hacer de trámite también a vía nacional, para que puedan acceder a algunos subsidios, por ejemplo, los ATP, bueno, es una forma de destrabar ese conflicto, que como yo le digo, no es de incumbencia de la provincia, pero nosotros siempre abriendo las puertas de casa de gobierno para escuchar los planteos y buscar posibles soluciones. Bien, bien, muy amable, gracias Nieva.